Arrancan los competidores de la sexta competencia del programa. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente por la parte interna, el 12, el caballo Flood On, a tratar de tomar la punta junto al número uno, el caballo Gordon Anthony. En el tercero intenta meterse por el centro de la pista, el caballo Ima Rombler. En el cuarto, por la parte externa, viene apareciendo Prince on the Road. Luego viene quedándose el caballo Copper Hollow por el centro. En el penúltimo queda el caballo Winfield, mientras que Colabito, el 7, se ha quedado en la última colocación. Flood On por fuera, por dentro Gordon Anthony, está en cabeza a cabeza en 22-3. El parcial es muy violento. En el tercero aparece el ejemplar número 3, Ima Rombler. En el cuarto viene pasando el ejemplar Copper Hollow, se queda en el quinto Prince on the Road. Luego trata de movilizarse Winfield y Colabito, el 7, se ha quedado en el último lugar. Flood On por el centro, por dentro Gordon Anthony, pelean cabeza a cabeza. En el tercero Ima Rombler, en el cuarto mejora Copper Hollow por el centro de la pista. En 46-3 para la media milla. En el quinto viene apareciendo Prince on the Road. Desde el penúltimo mejora el 6, Winfield y hace lo propio Colabito. Desde la última colocación se defiende en la punta Gordon Anthony. Insiste, Flood On en el tercero Ima Rombler. En el cuarto los viene cazando Copper Hollow. Desde el fondo mejora bastante también Winfield. Y otro que se acerca es el caballo Colabito por la parte externa. Copper Hollow contra Ima Rombler, que pasó a la punta. Cuando ingresan ya a la recta final de Golden Eiffel, Copper Hollow por el centro está desplazando. Se va a la punta, ataca Gordon Anthony por la parte interna. Atropella ahora el ejemplar número 6, Winfield por el centro. Copper Hollow está adelante con Santos Rivera. Ventaja de cuerpo y medio en el segundo Gordon Anthony, pero les gana el 5 en la lazana. Ganó Copper Hollow. Segundo Gordon Anthony, tercero Winfield, cuarto para Colabito.